Buenas, no sé muy bien cómo empezar este vídeo, la verdad, porque yo creo que me va a llevar incluso algún hate por ahí suelto, seguro. Bueno, tú te preguntarás, ¿qué está pasando con Hell Let Loose? ¿Por qué el juego va tan mal? ¿Por qué la gente no hace una mierda? ¿Por qué los veteranos no paran de quejarse? ¿Por qué es infumable los tres servidores de la comunidad hispana? Pues voy a resumírtelo un poquito en este vídeo. Sé consciente que puede ser que diga algo que te ofenda, y pese a que pienso que es la realidad, tan solo es mi opinión. No te la tienes por qué tomar en serio si te duele, y eres libre de rebatirlo abajo, o de comentar que sí, que también compartes mi visión. Resumiendo un poquito, se la sacaron sacando la Update 13, diciendo que iba a ser la hostia de la hostia, cosa que no es verdad. Y si quieres saber mi opinión respecto al Update 13, o te lo dejo aquí arriba en una etiqueta. La cosa fue que ya en el PPE, o sea, en los servidores de prueba antes de sacar la Update 13, ya empezaron los usuarios a denotar bastantes bugs. Cosa que, bueno, los desarrolladores cogieron, apuntaron y se limpiaron el culo con esas notas. Básicamente porque sacaron la Update 13 con esos mismos fallos. Esos mismos fallos que luego reconocieron en público, y que dijeron que pronto iban a poner una solución. La solución tardó bastante. La cosa es que pese a esta solución, lo que hicieron fue cagar más, porque solo resolvieron una cosa, que era la gente que se metía dentro de las rocas en el mapa de Harkov. Pero empezaron otra vez los lagazos, los rubber branding, empezaron otra vez a disparos raros, abrieron la veda de nuevo a los chetos, porque no sé si sabes que cada actualización da veda a nuevos chetos. Y no solo con eso se cargaron el mapa de Kursk, porque si tú sales en Kursk como alemán en el HQ, te peta el juego. Y cuando todos queríamos que iban a sacar un hotfix de un hotfix, o sea, arreglar la cagada que hicieron intentando arreglarlo, pues no, de repente cogen vacaciones. Por un lado tendríamos esto, que te estoy comentando con problemas respecto al juego, la jugabilidad del juego, la estabilidad, la poca estabilidad que tenía el juego, pues se la han cargado, básicamente. Y entonces cogen y se van de vacaciones. Pero de repente vemos que el crecimiento en el juego de jugadores es bastante intenso. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe principalmente a que hubo un free weekend antes, después metieron el juego, el Humble Dumbbell, en un Dumbbell, y luego lo metieron en la tienda con un descuento, creo que un 13%, o 13 euros menos de lo normal. Luego, aún así, llegaron las ofertas de Steam y bajaron aún más el precio. Un juego que vale 40 euros lo están dando a 15. Es normal que se llene de gente a la cual, pues, le importa poco gastarse 15 euros con tal de hacer perder el tiempo a los demás jugadores base. Y aunque en la mayoría de los casos tener jugadores nuevos en un juego nicho como puede ser Heleloot es buena noticia, esto dista bastante de la realidad. Los veteranos tenemos bastante claro cuál es el problema de que vengan en Mansalva, en Horda, los jugadores nuevos. Y es que los servidores se convierten en servidores injugables. La experiencia de juego que se ha conseguido durante meses se pierde. ¿Por qué? Porque por culpa de esto hay muchos veteranos que dejan de jugar, que no quieren jugar por el ambiente. Yo mismo dejé de jugar al terminar la etapa competitiva, la sesión competitiva. Dije que iba a coger vacaciones hasta enero. Digo, echo de menos el Heleloot, voy a volver. Lo puse incluso en el general y me escribieron muchísimos privados diciéndome, ha hecho no entres porque vas a querer salirte a los 10 minutos. Y bueno, lo esperé unos días más, ahora he vuelto y esta tarde me he dado cuenta de que sí, de que tenían totalmente razón. Y es normal el enfado y la frustración que tienen los veteranos. Mucho más que justificado, la verdad. Y los nuevos tampoco es que hagan mucho para ayudar en ese sentido. Esto ocasiona que últimamente, pese a que es cierto que hay muchos ping de admin, según muchos moderadores, ha aumentado la actividad de los ping. O sea, si la gente se queja más. Y estas quejas son bastante legítimas porque son quejas que antes no pasaban tanto y que ahora de repente, pues con esta explosión de nuevos jugadores, está ocurriendo. Lo cual hace que el juego sea doblemente injugable. Primero, porque el juego en sí está destrozado por los propios desarrolladores. Y segundo, porque aunque no estuviera así, entras y es literalmente una jungla. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué están los desarrolladores abandonando? O que da el juego aspecto de abandono en el momento en el que más jugadores están habiendo. Para poder encontrar explicaciones de esto, hay que ir un poquito para atrás. Justamente, ahora, casi un año aproximadamente, se daba la noticia de que Black Matter daba el juego, para así decirlo, vendía la IP, vendía todo a Team 17. Y entonces a mí me da el aspecto, y no soy la única persona compartiendo esto, de que los desarrolladores, como lo han vendido, les da un poco igual. Y que todo este marrón de los bugs y de los glitches se lo coma el siguiente. Pero como veis en las noticias que salieron respecto a esta venta, la cosa es que, bueno, hablan mucho de que se conocían, de que se llevan de puta madre, de que han desarrollado mucho tiempo juntos, que le han cedido el testigo con casi todo el trabajo hecho. ¡Una mierda! La verdad es que si leemos entre líneas hay que ver dos cositas. La primera es que se habla muchísimo, precisamente, de las cantidades y de los condicionantes de estas cantidades. Black Matter ha recibido un dinero, creo que han sido prácticamente 46 millones de libras, que se pueden aumentar en 20 millones más de libras si el juego mantiene una venta constante y un éxito constante. Y esto justificaría la razón por la cual ocurrieron esos free weekend y esas rebajas excesivas de un juego de 40 euros, que lo que se consigue con estos precios es filtrar un poco el tipo de jugador que entra, dado que tú, que eres el creador del juego, deberías saberlo. Pero bueno, ya lo sabemos los veteranos. Y esto acrecenta los miedos de los usuarios, por lo menos con los que yo he compartido conversaciones respecto al tema. Y es que nos da mucho miedo que se cree más arcade en el juego. Y esto tiene una base fundamental muy clara. Primero de ellos es que, ¿quién es Team 17? Bueno, Team 17 es uno de los desarrolladores con más perfil de arcade que existe. Son los creadores de Worms, ya en 1995. Y todos sus juegos se han basado en arcade, excepto ahora que se supone que es Hello Luz, lo cual le haría cambiar todo el método de trabajo solo para un juego. Esto me da que va a ser bastante arcade, de que poco a poco van a ser más arcade el juego. Además de ello, tenéis que pensar que el Roadmap, pese a que está firmado por los dos, a mí me da miedo de que tambalee un poquito. Aparte que, volviendo a hablar sobre la noticia, hace muchísimo hincapié en que ahora Hello Luz va a tener un apoyo constante y muy largo en el tiempo para siempre de los jamases. Y esto quiere decir lo siguiente. ¡KICHIN! ¡KICHIN! ¡DINERO! ¡Material descargable de pago! Porque si no, ¿por qué alguien iba a pagar 46 millones de libras o más? Porque claramente le va a sacar una rentabilidad. Y aparte de promocionarlo, dudo mucho que lo hagan rentable si no es tirando de lo que ya tienen, que somos nosotros. Pero, ¿por qué digo además que creo que todo ese paripé de nos llevamos súper bien, etcétera, hemos colaborado hasta el último momento, le dejamos todo niquelado, es una falsa. Básicamente por las actitudes. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Griften, que era el dev más cercano a la gente, el dev que más jugaba a su juego, que más se interesaba por las comunidades internacionales para ver qué ocurría, qué opinábamos, hablaba contigo, yo he hablado varias veces con él. Griften desapareció. No sé aún muy bien por qué, yo no he tenido respuesta suya sobre la razón, pero ha desaparecido. Además de esto hay un staff, que es el hombre este que utilizó el admin camp en lo directo siendo staff para matar a gente. Bueno, pues ese hombre, además hablando hoy con él, que no me lo invento, que es verdad, en seis meses se va a producir el cambio de desarrolladores y que, bueno, él, pues bueno, te pinta que sí, que va a estar de puta madre. Pero es que la cosa es que, por comentarios que hizo en Reddit, parece que va con un poquito de sorna, en plan de, da igual lo que pidáis porque dentro de seis meses, Team 17 nos va a quitar el puesto. Entonces, yo creo que no hay tan buen rollismo como creen, o bueno, como se intenta aparentar. Y esto me da que los dev, pues bueno, entre el uso del admin camp, que se le han ganado uno, que se le han metido a otra, es como algo bastante raro. No tengo la certeza al 100% de que sea así, pero es, como digo, mi opinión y mi impresión y la de algunos otros. Dejando a un lado todo este follón del juego, de las cosas que están pasando, de que el juego está cagado con muchísimos bugs, etc. Hablando ya de la comunidad, es innegable que ahora mismo los servidores son injugables. Uno tiran que más, uno tiran que menos, Alfred dirá que no, no, para nada, esto sigue igual que siempre. Pero la realidad es que es injugable, basta con que si eres veterano te metas a jugar y te darás cuenta que no hay garris, que no hay comunicación, que nadie hace nada, o sea, es patético ahora mismo cómo está el juego. Y esto la culpa lo tienen los nuevos. Si eres nuevo y estás viendo este vídeo, lo siento, pero la culpa es tuya. No de aquellos que llegan queriendo aprender, etc. Que no. De la gente que entra simplemente para matar y se cree que esto es un Call of Duty, y no, no se parece, pero es nada. Y que es necesario que se sepa jugar, o que haya un portaje grande que sepa jugar para poder adecuar el juego al resto de los nuevos. Por eso cuando la gente viene en bandada, pues es injugable. Hay que ser conscientes de que no vale con llegar a generar, decir, no, no, quiero un tutor tener al lado con Tommy Polla y que lo tenga 24 horas para mí para que me explique el juego. No, no funciona así. Al comienzo, cuando todos empezamos a jugar, cuando el juego era virgen, realmente apenas jugaba mucha gente, nos era muy difícil entender el juego y nos teníamos que ayudar entre nosotros. Pero hoy en día, con la cantidad de tutoriales que tenéis, por parte mía, por parte de Tanoca, por parte de Confitero, por parte de mucha gente que en el canal de Aprendiendo Tutoriales colga cosas, tenéis muy fácil aprender y no necesitáis a nadie al lado, porque la gente está quemada y se quema de esa actitud. Entonces lo mejor que podéis hacer ahora mismo si queréis que el juego se mantenga bien es ayudar en la jugabilidad. ¿Cómo? Obsesiónate por poner garris, obsesiónate por poner nodos, quédate defendiendo, no te metas al ataque, porque para atacar hay que saber atacar. Y la mayoría de los atacantes son veteranos precisamente por eso, porque sabemos colarnos, sabemos iniciar un ataque desde muchos frentes. Y tú eres nuevo, no sabes, aparte te es más beneficioso quedarte en defensa que vas a matar más, para así poder coger más puntos y poco a poco más experiencia. Y no tengas prisa en ser squad leader y no tengas prisa en ser comandante, que no es chuli, ni eres el mejor, ni nadie te va a hacer caso por ser comandante si no te haces respetar. Así que bueno, si no entendía muy bien qué pasaba con el juego y por qué está la cosa tan revuelta, esto es un resumen de lo que ha ocurrido y mis impresiones como tal. Espero que, bueno, te haya gustado o disgustado este vídeo y si tienes cualquier comentario que hacer, pues ya sabes, le das a comentarios. Y si te mola todo este tipo de contenido de Hello on Loose, pues simplemente suscríbete. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Y aprovecho para felicitarte el año nuevo. Nah, que voy a hacer un vídeo felicitándote y agradeciéndote. Un besazo a todos chicos, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!